muy buenas que tal estamos bienvenidos a carmecanic a ver a seguir al follón vamos a acabar el motor este hostia la que nos acabó ya así que los metido vamos a correr para ninguna parte para arriba meter caja es verdad probarlo y tal y cual meter aceite y que hemos puesto no montar a ver si podemos verlo y le metemos ya en el banco pruebas para los pensiones de eso me hace que está reventada o sea cambiaría directamente pero hay que hacer 25 pruebas para conseguir trofeo así que por qué no hacerlo supongo para meter 25 veces el mismo coche pero no tiene mucho sentido para la silla andaría no todo arranque todo arranque te vi muchas piezas regulares estamos poniendo vale abajo seguro que tiene algún disco freno roto patapán si van a hacerlo de los líquidos estaba pensando ahora nos pide a cambiar líquido de dirección líquido de frenos y añadirle para las brisas para esto es fácil añadir hasta arriba y luego estudiar líquido de frenos líquido de dirección que también lo podemos hacer de tirón además es seguro de cambiar alguna pinza o algo le vaciamos o pasamos de él aquí fuera hay que hacer tiempo que no pasa la prueba esa bueno es la de frenar que te marca los frenos no holguras y demás y digo yo que con eso luego lo consigamos hostia no le he quitado no le he quitado ha rellenado sin más aquí así líquido de dirección ss hemos perdido pasta no sé si pierdes dinero supongo que sí porque epá porque rellenar te cuesta dinero así que me vas a hacer los dos y luego rellenar los dos les traigo aquí afuera podríamos dejar el cine no porque van a probar frenos que hay que echarle sí o sí luego tenga fugas o tal o bueno o tiene las piezas reventadas alguna entonces pensión algún algún taquete de estos a un casquillo y poco más tendrá de hecho podemos ver a cuánto queda por arreglar eso tampoco nos costaría mucho el pitillo que se me cae vale listo a ver balancing no 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 aquí aquí vale hemos hecho todo lo que nos piden menos arreglar el coche que es un todo pieza en la descubierta perfecto pues como tú ya arrancas te llevamos porque espero que arranque no me quiere ver si no arranca pero pero en ruta le damos chicha al ordenador ya no me acordaba el panel este cuadrado más feo que la hostia madre mía este es de otra época y el sofá a tu parte que ha quedado medio ah sí freno a freno un par de frenos hay que operar frenos traseros suena gordísimo eh no lo puedo acelerar frenos traseros también mal eh vale esto es automático aquí va a reventar seguro macho aquí 43 46 y a ver aquí supongo que luego te lo partí en naranja con rojo ahí está 42 vale apaga tú vale tenemos pastillas de freno un bin de freno trasero será esto sí tambor ruedas fuera vamos casquillos elásticos o disco delantero los dos discos delanteros zapatas traseras suspensión suspensión casquillo elástico copela vale campeón pues vuélvete y una más hecha eso lo que hay que hacer es a meterla en esa máquina veinticinco veces a ver ruedas las cuatro y la suspensión delantera si me ha enfriado los cálculos tía a que es un tapacubos no me jaja es un tapacubos superguarro este disco y la dirección no me lo ha dicho pero vamos la voy a quitar para arreglarla porque no me lo marca pero no me lo va a marcar seguro como si lo viera así que la quito ya suspensión también me pone certo abajo yo creo y disco y aquí como tenemos discos a patadas en principio exacto y esto lo mismo teniendo si si solucionado y de esta teniendo vale vamos al otro lado quitamos a la otra si si teniendo vamos rápido este tapacubos chaval de la alma porque no es nuestro si no le quitamos estas ruedas no no puede ser hombre tapacubos ya 2023 ay que es esto o sea parece coche bueno pero tiene un tapacubos no hombre no ah esto es más oxidado así que entiendo que sea esto tu escape no le veo mal si que pone casquillos no un casquillo por el perdido no 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 vaya ah que no voy a poder quitarla desde aquí vale vale y esto tampoco no tengo que levantar vamos a montar ya esto eso si que podemos discopatía de freno y atrás son bombines creo que tenemos alguno también atornilla de la suspensión si la teníamos también vale casquillos aquí obvio el trapecio ojito eh a ver lo puedo ver no no lo puedo ver ah si 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 mira esos dos esos dos están más caos y estos dos también ah vamos a cambiarles ya si si gracias por la información si que se veían un poco jorebados entonces ya bueno asegurarse no esto va esto va rápido vale levantar vamos a cambiar el otro levantamos para la dirección y más soltar ahí está ahí tenia una agurita mientras el desgaste neumático aumentaba aumentaba vamos a ver las ruedas te desgasta fatal temblores la virgen ¿cuál te dura la rueda? pues si tuvieran 20.000 kilómetros tuviera 5.000 a subir o se deforma barrando saltitos cosas de esas la amortiguación mal es una mierda la forma de la rueda barrando saltos más peligroso más todo vale 1 y 2 y si lo tengo lo monto ya lo arreglaremos date lo dicho justito justito y este esta si hemos comprado bueno oye y de esta también tenemos yo creo a ver tenemos 300.000 si señor muy bien muy bien así así se puede trabajar así sí que se puede trabajar a ver si vemos obviamente es otra nada un toquecito tenía ahí viejo viejo pero son las rótulas un poco viejunas vale rueda rueda sería vamos a ver no vale frenos traseros hay que irse para allá disco freno ventilado patapán aire pastilla freno muy delantero eso lo hemos cambiado exacto copelas delanteras correcto suspensión tiranta estabilizadora mira perfecto rótula de dirección las hemos cambiado zapata de freno tres piezas no descubiertas esa parte de atrás tres piezas no descubiertas pues habrá que seguir investigando bueno mola un poco desafío un poco desafío bueno uno va a ser aquí el buje me digas o sea del tirón buje eso puedo marcar ahora esto fuera y esto fuera y monta tendremos toma ya venga tirando esto ya era mucho de tenerlo a ver borra esto ya era mucho tienda dos y las zapatas mira ya estaba en el freno pero no hemos comprado zapatas ¿zapatas tenemos? cuna no sepa nada mierda el puesto nuevo ahí sí que puedes el puesto antiguo vamos a desmontar ahí tiene tapacubos vale que era el tapacubos molaría que pudieras no ponerse será como una opción le dejas medio hecho ¿no? sí señor vaya a ritmo vaya a ritmo con la garraca ya y montar vale que sea porque yo creo ah mira la bomba la bomba va a ser una cosa más exacto desmonta esto vamos a cambiarlo ya tienda bomb de bomba bomb pues no bomba el freno tambor no yo quiero bomb ojo macho a veces le pongo ve vaya tela bomb de bomba venga tira ahí sí por aquí no hace falta la buena o sea que no nos pide caballos ni nada solucionada si he visto rápido ¿dónde estamos? aquí y zapata no teníamos ¿no? ahora sí que quiero a la tienda sería aquí borra todo vale montar que también el nuevo te voy a poner ahora ya ahora ya no hay remedio vale a ver cómo vas ostras lo hice sin querer bueno sin querer no sé cambiando el color no se lo he fijado pues ya está tal cual dame una caja ostras ponen las ruedas echar líquido ah no el líquido al final claro se lo hemos echado vale vale pues ruedas para adentro supongo que si no no pues está bien si no os diría que faltan ruedas vale pues siguiente traernos ya el siguiente de de encargo ahí llegamos a modo historia que me lío con los super cochazos y se me va la olla dejamos de arreglar bueno arreglar todo es arreglar ¿no? al final tú estás ¿no? vamos a comprarlo nuevo y fuera hacemos hueco para el Mercedes para el futuro Mercedes cuando cuando podamos tenerle vamos a ver aquí si si 7000 bueno hasta luego hacemos un nivel no está mal metemos el eléctrico uff Gastón Martín ojo eh vamos a meter el eléctrico que la vamos a cerrar fácil y no la quitamos rápido ya tenemos un hueco fuera para meterle en Mercedes dos huecos fuera para que le podríamos quitar el Pagani bueno pues ahora sí que toca es montar todo y hacer limpieza esto no se ve mal incluso hacer suspensiones uff el motorbos como mola vamos a intentar desmontarla vamos a subirlo y tú tú tienes aceite y cosas de esas mira una puerta la otra puerta correcto vale tero hecho polvo esto no se va a arreglar ni de toque esto es defensa o es ya muerto ya no no puedo quitar nada el cristal de atrás no y aquí esto el cajón no hay un cajón ahí para ver el motor o este aquí le falta a ver que te distraes bueno vamos a quitar ya que estamos toda la parte trasera para sacar el motor hacemos una limpieza rápida de zona para irse a quitarle así que la rueda quitarla seguro ya que estamos por aquí podemos quitarle me podré acercar mejor lo que es todo el trapecio buje mangueta trapecios vaya tan oxidadetes el de abajo el de inferior el tornillo me he suelto hasta ahí como gira toma aceite hombre maravilloso si sale tornillo que flipas brazo que por cierto el brazo es que gracioso adelante como cae fijaos ahí donde echamos aceite tiene el brazo al brazo van clau al diferencial pero aquí en medio el diferencial tiene una salida para adelante que gracias la cardan aquí bueno supongo que de un poco igual guapo porche a tope y la venta no está mal porque está reventada golpeate con ella pero no está hostia nos hemos ido a la parte de adelante nos hemos ido para adelante vale que volver para atrás si este chasis es parecido al otro también mira que guapo aquí el diferencial como cambia y para ahí sale pues mini diferencial 4x4 ok con los bueno este porche es 4x4 el otro era Aston Martin no que era 4x4 también ah si si perdone vamos a sacar el grupo cónico la estabilizar de todo esto si podemos también pero en verdad quiero sacar ese motor no nos engañemos trata suelto trapecio superior a que ni le he quitado vale para afuera ahora si en este paque trapecio a ver si de donde viene no se si esto funciona muy bien tal como está así diseñado que tenga esta pieza o que se aparece la pieza podría ser ahora que tenga la misma longitud el mismo que el palier venga que esto esté más bajo que las medidas igual lo han hecho como han podido pero el cuadro viene en el en el juego hay cosas que tienen ya una medida y no pues no pues para que ha montado aceite vale a otro lado lo he quitado y quitamos ya estos tacos para no tener que volver por ahí quieres ir hasta ahí bueno no quería vale vamos allí quitamos ahora si vale pues vamos a quitar el morro ahora sin querer sin querer queriendo aquí tiene casquillo si vale quitamos el buje el plato trapecios pim pam hay que ir a todo arreglar todo quitar todos los dos arreglar todo y hacer una limpieza de de inventario no estaría mal a ver si me da el tiempo hay que dejar un poco al de forest que empiece una partidilla esa estoy grabando pero a ver a ver hasta donde llega vamos a construir ahí supervivencia no es un género que le pegue mucho ah es bastante paquete pero también es decir tío como es primera persona como estos ahora haciendo cosas afuera tenemos aquí la caja vaya como queda pues si te he desmontado te desmonté vale y vemos el motor que no tiene ni pistones ni pistones ni cilindro tiene bloque cilindros están fuera también a ver está la caja solo allí no sé este no hemos pillado desguace si este desguace no que está reventadísimo no sé cómo era el juego para lo desguace si alguien lo ha creado y ha dicho vale este coche tiene que poner esto desmontado o sea totalmente random que le quiten piezas y lo que salga lo que te toque este no les caeremos también tenemos 192.000 sí, sí este el de ahí también no lo vamos a quedar estos dos no lo vamos a quedar seguro y yo creo que al final vendremos el Pagani para sacar pasta bueno que no solo Pagani vender otro supercoche esto que tenemos aunque al Ferrari le vendimos ¿no? al Ferrari y al Audi le vendimos nos quedamos con el verde es un 200.000 ¿no? 300.000 o vender este la cargamos o que se lo sacamos poca pasta bueno este es lo que es aceite no hay que quitarle y el motor no lo voy a desmontar aquí que me he puesto a desmontarle aquí ¿no? no, no el motor no se desmonta aquí ¿qué haces? hombre, ¿podrías desmontarle aquí? montarle aquí supongo poco a poco veo más lío mola mucho más del otro lado mucho más fácil de hacer cristalito no pues saca motor lo puedo que quede además que te da mi la tapa a ver si puedo ¿dónde me dejas? vaya tengo que ir a así no queda nada venga, fuera vale al 1 no, no bueno ahora vamos al 2 este motor para acá un chatarrilla de momento pero este va a quedar guapo seguro esto es de Porsche ¿no? Porsche ¿qué Porsche era? 912 carrera 4S ¿este no lo habíamos hecho? ¿lo habíamos hecho el carrera el otro? a ver ya me hago unos líos de la hostia carrera GT y el Porsche 11 Turbo ese que es el que vivimos luego está la América creo molaría poder colocarlo mejor aquí ir a esto más tenemos el DBS y metemos el otro perfecto no, nada ir haciendo coches ir haciendo coches a ver tú has quedado en chasis ¿no? a ver sí, sí aquí no tiene nada 1-1 chasis interior al 20 porque está limpio perfecto pues tú vete para ahora hacia el 2 y voy a desmontarlo también sí ya puestos hacemos los dos a la vez como antiguamente así que son coches diferentes pero bueno teniendo piezas iguales así que le cambiaremos los discos como sueldo hacer ¿no? y todo esto así que no nos va a servir para mucho mira este tiene más peso super aplastar muy bien de descojón no, no ni lo intentes vale y esto por aquí día de desmontaje nunca mejor dicho vamos a ver cómo se ha arreglado el primero ah, sí me deja digo este desde abajo ñau pero no por siguiente capítulo igual pintamos los dos sí, sí vamos a hacer estos dos tengo los dos motores y los montamos va estos son que no tienen o de la parte de atrás ya veis son también de trapecios que no tienen la expensión esta que tiene mil ángulos y mil hostias mis brazos me deja ah no esto no me deja de abajo no, no, no lo sabíamos y aún le dimos suelo para arriba damos un segundo vale, perdonad vamos a llenar venían a buscarme podemos continuar ya casi al final bueno, corto ya está ha sido lo peor de los vídeos es el editar que se tarda un pelín y si tienes que hacer un corte más en todo se tarda pero vamos esa parte pues tienes ahí interrupcióncillas vale, un poco aceite suéltalo y ahora ya eh, está a punto ah, vale vale bueno, ya se acaban el motor también pero claro como he parado mira el reloj y no me va a dar tiempo demasiado pero bueno los dos te he montado o sea pero hay que hacer limpieza arreglar todo y hacer limpieza sí o sí si me da tiempo a quitar el otro no, no me va a dar tiempo dejarlo así me arreglar bueno, lo sé es que voy a hacer todas las piezas para ir a arreglar así que hay que montar todo fuera fuera y fuera dejamos que salgo por aquí la caja una vez más la caja para baterías fuera baterías vale motorista eléctrico pues nada después del otro este sí que alguna vez lo he montado aquí en el coche del tirón a ver montaremos allí que queda más guapo ¿no? este sí que ha quedado un poco igual que se puede montar en el coche bastante fácil esto la caja velocidad de sera este es el rotor toda la historia igual sale entero abajo aquí le ponemos la chicha aceptar a ver ese porche que está ahí debajo salga a relucir esto se puede no, no se puede quitar está sin un rayón con lo cual vale se ha alucinado y este a la luna sacamos un motor a ver no a la luna porque he visto yo no tenía aceite ni nada ¿no? rueda de motores primero desmonta la caja de cambios protón E sí que tiene caja de cambios sí lo hemos dicho pero mira la caja de cambios ¿es esto aquí? igual esto la caja de cambios tiene que ser esto sí o sí igual no me deja porque está abajo estamos liados a ver cuidado con la grúa muy fácil iba a ser a ver no es la tapa entera la tapa entera vale voy a esta caja de cambios fuera entiendo que sea todo esto dejamos ya ahí está ahí está abajo vale y vamos a pasar también la máquina sí, sí vale motor de tron que este no lo podemos poner ahí así que a la almacén a ver cómo era esto esto va a ir para no, no, no y a recta cómo se pasaba a triángulo motores pasar calla vale lo tenemos lo tenemos guardado de hecho quería guardar descarta quería guardar yo también no aquí quería guardar ¿qué era? aquí neumáticos digo llantas en ruedas tenemos una cuenta ya con la tontería algunas reventadas que no sé por qué las guardo pero a ver antes de nada están ruedas ¿no? inventario ruedas sí pero yo no ah, lo que ponen arriba es donde está vale pues esta y esta y el resto para vender bueno un poco más ordenado voy a dejarlo por aquí siguiente arreglar de hecho este queda ya bien los dos blancos madre mía solo metí en una los dos blancos 100% 43 en el interior ah, que le tiene puesto bueno, aquí lo dejamos que si no me lío muchas gracias por verle hasta luego oh